Padre gracias te damos esta mañana por permitirnos estar en tu casa una vez más Estamos pidiéndote hoy que de una forma muy especial tú vengas a hablar a nuestras vidas Ya que tú estás vivo Señor vivifica nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que podamos nosotros el día de hoy Poder escuchar una palabra que viene del cielo que viene de tu palabra Señor hacia nuestros corazones Hoy Señor te damos gracias por adelantado por lo que tú estás y harás en todo este día en el nombre de Jesús Amén y Amén, Amén Saque sus notas ahí en el boletín va a encontrar un bosquejo si lo sacas vamos a ir rellenando los espacios y avanzando en el mensaje el día de hoy Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y me recuerda la historia de esta pareja que se fue de vacaciones a Israel Y mientras estaban allá pues la suegra había insistido en acompañarlos y mientras estaban en Israel la suegra se murió Y el yerno va a hacer los arreglos a la funeraria y cuando él llega le dan dos opciones le dicen Mire Señor usted puede enviarla de regreso a su país y le va a costar 10 mil dólares por enviarla por avión O puede simplemente enterrarla aquí y le cuesta sólo 500 dólares Y el yerno dice no, no, no mándenmela a mi país Y el yerno dice pero, pero, pero señor va a costarle 10 mil dólares si usted la entierra aquí sólo 500 y es más que privilegio el que sea enterrada en tierra santa Y el yerno dice no, no, no es que yo he escuchado que aquí resucitan los muertos y yo no puedo darme ese lujo Este hombre está más acertado de lo que nosotros podemos pensar Jesucristo ciertamente resucitó y eso tiene más significado para usted y para mí hoy que lo que tal vez pensamos De hecho sabías tú que el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos sigue vigente el día de hoy Ese mismo poder es el mismo poder que está operando hoy en nuestras vidas El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 8 11 cuando dice y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu Este texto dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros hoy Pedro también ratifica esta misma verdad cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos Le dice que Dios quiere extender su misericordia sobre todos nosotros para que podamos nacer de nuevo y podamos experimentar la renovación de nuestra esperanza En otras palabras la resurrección tiene el poder para cambiarlo todo Dios quiere hacer un cambio hoy Dios quiere hacer un cambio en tu vida Hoy Dios quiere cambiar algo porque eso es lo que la resurrección hace lo cambia todo Sabe usted que el cambio es el final de lo viejo y el comienzo de algo nuevo El cambio es la culminación de una cosa pero también es el inicio de otra El cambio es como cruzar una frontera El cambio es el final de lo conocido pero la entrada a algo desconocido El cambio es la muerte que da lugar a la vida El cambio es moverse de donde estás a donde quieres ir El cambio es necesario para crecer pues sin cambio te quedas en el mismo lugar Dios tiene horizontes nuevos para ti Dios tiene cosas nuevas para tu vida Y lo que necesitamos es que Él nos cambie para poder lograr ser todo lo que Dios quiere que seamos Y la resurrección es una expresión de cambio Y ese cambio es precedido por el poder de Dios El poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos Es el poder de Dios que lo impulsó a salir Y ese poder hace muchas cosas pero hoy quiero hablarte de tres beneficios Que ocurren cuando Dios opera un cambio en nuestra vida Primero el poder que resucitó a Cristo puede cambiar tu identidad ¿Sabías eso? Él puede cambiar tu identidad Ahora todos somos identificados por nuestros nombres ¿Cierto? Me recuerda la historia de un niño indio americano que le pregunta a su papá El jefe de la tribu Papá como es que se eligen los nombres para las personas en nuestra tribu Y el papá le dice bueno hijo cuando un niño nace El papá cuando sale de la tienda de campaña Lo primero que él ve eso es lo que él nombra a sus hijos Por ejemplo tu hermana brisa de la mañana O tu hermano pluma de águila ¿Por qué preguntas zorrillo apestoso? De esta misma manera De esta misma manera muchos llevamos etiquetas que otros nos han dado O tal vez nosotros mismos hemos creído eso De nosotros mismos que ha llegado a identificarnos Sobre nombres como ladrón, borracho, codo, chismoso, peleonero, grosero, adicto, mentiroso, etcétera, etcétera Piénselo cuál es la etiqueta que te han colocado Cuál es la etiqueta que te identifica a ti Puede ser que sea cierto en verdad tal vez has hecho estas cosas Y por lo tanto te han apodado así Tal vez tú mismo lo has apreciado de ti mismo Y tú has creído esto de ti mismo Y tú dices es verdad Soy mediocre, soy perezoso, soy aburrido, soy lento, soy un perdedor Pero yo quiero decirte que la resurrección lo cambia todo Y aunque eso sea verdad en tu vida Eso no tiene que ser la verdad en tu futuro Porque Dios lo puede cambiar totalmente Este domingo de resurrección Dios quiere cambiar tu identidad Dios quiere cambiar tu nombre Ve lo que dice Isaías El capítulo 62 y el versículo 2 Dice entonces Dios les dará un nombre nuevo Dilo conmigo todos juntos Entonces Dios les dará un nombre nuevo Pablo ratifica esto en segunda de Corintios Cuando él dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Dios desea cambiar tu etiqueta pasada Tu sobrenombre del pasado con un nombre nuevo Saben ustedes que cuando Dios quiere siempre llevar a alguien Que nace un futuro diferente les cambia el nombre No sé si usted recuerda en la Biblia A un hombre y una mujer llamado Abraham y Sarai Ellos eran estériles No podían tener hijos Pero Dios quería darles a ellos hijos Y quería darles una multitud Quería ser los padres de naciones ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios les cambia su nombre Y él les dice ya no serás Abraham y Sarai Sino más bien serás Abraham y Sara Padres de multitudes Porque Dios cambia nombres Tenemos a Jacob que su nombre quiere decir engañador En una forma más vulgar es suplantador o un tranza Pero Dios le cambia su nombre y le pone Israel Israel quiere decir el que lucha con Dios O quiere decir pueblo de Dios O más bien uno que reina con Dios Dios le cambió el nombre a un engañador Y le dice ahora tú serás más que vencedor Ahora tú vas a ser un conquistador Ahora vas a reinar juntamente con Dios Tenemos a otro hombre que su nombre era Gedeón Pero este Gedeón era un cobarde Y estaba paralizado por el temor Escondiéndose de sus enemigos Pero Dios viene mientras él estaba escondido Y le dice Gedeón tú eres valiente y esforzado En otras palabras Gedeón eres un poderoso guerrero Dios le cambió el nombre de temeroso a un poderoso guerrero Y Dios quiere hacer algo similar contigo Él quiere darte un nombre nuevo Él te dice eres valiente Eres poderoso Eres victorioso Eres exitoso Eres un triunfador Tal vez no te sientes digno de ese nuevo nombre Pero aprenderás a hacer lo que Dios dice que tú eres Mientras crees en su palabra Y ahora Dios dice esto de ti De todos dice eres santo Eres perdonado Eres un ganador Eres un líder espiritual Eres un hombre o una mujer de Dios Eres un campeón Eres un padre o una madre espiritual Este es el nuevo nombre que Dios quiere darte Si tú lo recibes hoy Él cambiará tu futuro por completo La segunda cosa que vemos en la escritura Es de que el poder que resucitó a Cristo Puede cambiar tu corazón Hoy hay muchos que afirman que las personas no pueden cambiar Dicen un borracho siempre borracho Un drogadicto siempre drogadicto Un mujeriego siempre mujeriego De hecho hay un dicho que dice Árbol que crece torcido Jamás su tronco endereza Usted lo conoce cierto Y pensamos a veces cuando vemos a las personas Que no se puede cambiar Pero yo le quiero decir el día de hoy Que el Cristo resucitado El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos Puede cambiar personas Puede cambiarlo todo Dices como cambio pastor Como se cambia La forma es de que Dios te da un nuevo corazón Ezequiel 36, 26 dice Les daré un nuevo corazón Y les infundiré un espíritu nuevo Cuando Dios cambia tu corazón Al mismo tiempo Dios cambia tres cosas esenciales en ti Que hacen toda la diferencia Cuando Dios cambia tu corazón Cambia tu forma de pensar El secreto de una vida de excelencia O de fracaso radica en nuestra forma de pensar Cuando nuestro pensamiento es malo Puede hundirnos en la mediocridad Puede convertirnos en personas negativas Puede envenenar nuestra alma Pueden arrastrarnos hacia la destrucción personal O familiar Los malos pensamientos siempre producen frustración Estrés, ansiedad, preocupación, lamento y fracaso Pero cuando Dios cambia nuestra forma de pensar Comenzamos a entretener buenos pensamientos Buenos pensamientos nos lanzan hacia el triunfo y la prosperidad Nos impulsan hacia grandes logros Nos convierten en personas positivas Buenos pensamientos enriquecen todas las áreas de nuestra vida Y por eso cuando Dios cambia nuestro corazón Cambia nuestra mente y por ende nos lleva al éxito y al triunfo en la vida Cuando Dios cambia tu corazón También cambia tu forma de sentir Los sentimientos no son buenos consejeros De hecho tú no puedes vivir una vida basada solo en sentimientos La escritura dice que engañoso es el corazón ¿Quién lo conocerá? Los sentimientos vienen y van, bajan y suben ¿Se ha dado cuenta usted? Se levanta alegre y te acuestas triste O te levantas triste y a mediodía estás alegre Porque cambian muy frecuentemente Pero yo quiero decirte que cuando los sentimientos se alinean a la verdad de Dios Entonces puedes confiar en ellos Y cuando conoces a Dios y la verdad de su palabra Los sentimientos serán saludables Sentimientos dañinos como los celos El odio, el resentimiento, el rencor, el temor, la preocupación Y otros tipos de sentimientos como estos destruirán tu vida Pero Dios cambia nuestro corazón para que podamos experimentar nosotros Unos sentimientos renovados Sentimientos como el amor, la paz, el gozo, la compasión y la felicidad Esto es lo que Dios quiere que tú sientas en el corazón Que otra vez regrese el entusiasmo y el anhelo Que otra vez regrese en ti la pasión de algo bueno en tu vida Y esto sucede cuando Dios cambia tu corazón Tercero cuando Dios cambia tu corazón Cambia también tu forma de actuar Hay personas que dicen Oh yo no sé cómo cambiar Quiero ser diferente Quiero cambiar mi forma de ser Pero no encuentro la forma Siempre regreso otra vez a esos patrones de conducta negativa ¿Cómo le hago? Pues Dios cuando cambia tu corazón También cambia tu conducta Proverbios 4.23 dice Con toda diligencia guarda tu corazón Porque de él brotan los manantiales de la vida El hombre más sabio que jamás ha vivido Salomón nos dice que todos los elementos de nuestra vida Fluyen de nuestro corazón Es decir que cuando Dios nos da un nuevo corazón Cambia también nuestro comportamiento Nosotros usualmente queremos que Dios cambie nuestras circunstancias Pero sabes que hace Dios Dios cambia tu corazón Y cuando Dios cambia tu corazón Cambia tu conducta Para que entonces tú mismo Puedas cambiar tus circunstancias en la vida Dios te dice voy a cambiar tu corazón Y luego una vez que yo cambie tu corazón Tú comenzarás a actuar de tal manera Que tú mismo vas a forjar para ti Un mejor futuro Vas a cambiar tus circunstancias Vas a cambiar las cosas a tu alrededor En pocas palabras Vas a cambiar toda tu vida Eso es lo que dice la escritura En 2 Corintios 3.18 Dice somos como un espejo Que refleja la grandeza del Señor Que cambia nuestra vida Noten Cambia que nuestra vida Cambia que nuestra vida Porque cuando Dios cambia nuestro corazón Cambia nuestra forma de pensar Cambia lo que sentimos Y cambia también nuestra forma de actuar Dios quiere darte un nuevo nombre Y Dios quiere darte un nuevo corazón Para que puedas de esta manera Vivir una vida de victoria Tercero El poder que resucitó a Cristo Puede también cambiar tu ciudadanía Una de las cosas más maravillosas en mi vida Fue presenciar el nacimiento de mis hijos Si usted es padre de familia Y si usted es un padre Y usted estaba ahí en ese cuarto Cuando nacieron sus hijos O cuando nació su hijo Y yo recuerdo que yo sabía intelectualmente Lo que iba a suceder Pero nada me preparó Para lo que yo pude presenciar Fue algo extraordinario Tal vez lo más extraordinario Que yo haya experimentado en mi vida Este bebé que había estado En el vientre de su madre En esta dimensión interna Protegido completamente Ahora comienza a salir A una nueva dimensión de vida Primero la cabeza Luego todo el cuerpo Comienza a experimentar Algo totalmente nuevo Y esto es lo que sucede Con el nuevo nacimiento Dios nos introduce A una nueva dimensión de vida Que antes no conocíamos Jesucristo al morir Y resucitar de entre los muertos Abre paso para que todo aquel Que acepta el regalo De la salvación Pueda entrar a una nueva dimensión De vida Cristo dijo Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Es una nueva dimensión Es una nueva forma de vivir La Biblia dice que Él nos libró del dominio De la oscuridad Y nos trasladó al reino De su amado hijo Jesús dice que por causa Del sacrificio en la cruz Ya no estamos sujetos Al dominio del diablo Ahora existe una alternativa Y esa alternativa Es el reino de Dios Que podemos convertirnos En ciudadanos del reino de Dios Y el reino de Dios No es un lugar geográfico No es un establecimiento político El reino de Dios Es su dominio Su poder Su autoridad Esto quiere decir Que ya no tenemos Que estar atados al pecado Y a obras de maldad Es un poder Que va más allá De lo natural Y nos introduce A lo milagroso Ya no estamos sujetos A las limitaciones naturales Ahora vivimos En la dimensión Del Espíritu Santo Por eso la escritura dice Pongan manos sobre los enfermos Y sanarán Porque ahora Caminamos bajo otra dimensión En lo natural Tu vas a un médico El médico te dice Tómate la medicina Pero nosotros vamos Al médico de médicos Al señor de señores Y en esa nueva dimensión Al orar por los enfermos Dios los sana Porque hemos entrado En lo sobrenatural Cuando tienes un problema difícil Que tu no puedes resolver El poder del Espíritu Santo Si lo puedes resolver Cuando llegas a imposibilidades En tu vida El poder de Dios Está ahí Para poder traerte a ti La victoria Que tanto necesitas Y buscas Porque ahora vivimos Y somos ciudadanos De otro reino Del reino de Dios Bendito sea su nombre Por siempre Es solo cuando entramos En esta dimensión Del Espíritu Santo Que cosas que están Fuera de nuestro control Comienzan a suceder Es en esa dimensión Donde vemos una explosión Del mover de Dios En beneficio De nuestras vidas Para que cuando Nos topemos Con lo imposible Sepamos que para Dios Todo es posible Es una dimensión increíble Es una vida llena De la abundancia Del Señor Y cuarto Y con esto termino hoy El poder Que resucitó a Cristo De entre los muertos Puede cambiar Tu destino eterno Hoy quiero terminar Mostrando una gráfica No quiero insultar Tu inteligencia Pero quiero presentarte Algo muy muy sencillito Pero creo que tiene Un mensaje Muy poderoso Para nuestras vidas La Biblia dice En Romanos 6.23 Porque la paga Del pecado Es muerte Si usted ve esta gráfica Se va a dar cuenta Usted Que ese monito Ese monito Es usted Esto es mi Mi habilidad De De poder Yo dibujar Ahí está mi diseño Es increíble No Gracias por felicitarme Pero Es la mejor forma Que podía yo Diseñarlo a usted De ahí va Pero escúcheme La Biblia dice Que todos nacimos Con el pecado De Adán Y por causa De ese pecado Todos estamos Destinados a la muerte La paga del pecado Es muerte Esa es la ley Esa es la forma Que las cosas funcionan Y por lo tanto No hay nadie Que tenga Otra opción Todos estamos Destinados Y nada nos puede parar Como usted se da cuenta Vamos Rumbo abajo Bien rápidamente Y no hay forma De que nosotros Podamos por nuestras Propias obras Cambiar esa situación Por eso Dios El Padre Envió a su Hijo Y por eso la resurrección Es tan importante Para nosotros Porque la resurrección Lo cambia todo Dios Intersectó Nuestro deslice Y Él nos envió A su Hijo Y si podemos ver La próxima filmina Nos damos cuenta Que en esa intersección Jesús subió Una cruz Descendió Del cielo Subió Subió Una cruz A morir Por nosotros Y ahora Si tú crees En esa obra Que Jesús Hizo en la cruz Puedes ahora Ser cambiado Dios te traslada De esa línea Que iba Cuesta abajo A otra línea Si pueden mostrármela Él nos traslada Ahora a esta línea La línea de Cristo Para que en Cristo Nosotros pudiéramos Resolver Los asuntos De nuestro pecado Del pasado Y poder ahora Ir hacia un destino nuevo Ir a la vida eterna En Cristo Jesús Y por eso Dios tiene un futuro Para ti Un futuro glorioso Cristo Jesús Murió Pero resucitó Para que tú Pudieras cambiar Y que tuvieras Un destino eterno En el cielo Con Dios Dios Estableció Un plan Para que a través De la resurrección De Jesucristo Tú y yo Vengamos A tener vida Pero no solamente Vida allá En el cielo Sino que vida Aquí también Mientras estamos Esperando Ese día Cuando llegaremos A la presencia Del Señor Es una vida Llena de abundancia En el Señor Yo no sé Donde te encuentras Tú en tu caminar No sé Donde estás En tu relación Con Dios Pero yo te quiero decir Que la resurrección Lo cambia todo Cambia nuestra identidad Cambia nuestro corazón Cambia nuestra ciudadanía Y cambia nuestro destino Por completo Todo esto Porque Cristo Resucitó De entre los muertos Yo quiero hoy Terminar Haciendo una pregunta Si hoy Murieras Estás Absolutamente Convencido Que irías Al cielo Estás convencido De que estarías En la presencia De Dios Porque si hoy Porque si hoy Te preocupas Y si no estás Seguro De donde Pasaría La eternidad Entonces No desperdicies Un solo Segundo más Y asegúrate Hoy Dices Cómo me puedo Asegurar Pastor Simplemente Aceptando El regalo De Jesús Del sacrificio En la cruz Y cuando tú Lo aceptas De esta manera Entonces Dios vendrá Y cambiará Tu vida Para siempre Hoy Dios quiere Cambiar tu nombre Quiere que Dejes de ser Un perdedor Y quiere que Seas un vencedor Hoy Dios Quiere cambiar Tu corazón Ese corazón Duro Ese corazón Que está Marchitándose Y quiere darte Uno nuevo Lleno De nuevos Pensamientos De nuevos Sentimientos Y de nueva Conducta Hoy Jesús Quiere Darte una Nueva ciudadanía Para que ya no Seas dominado Por el diablo Y sus obras Sino que ahora Puedas vivir En el poder Del Espíritu Santo Y Dios Quiere darte Un nuevo destino Para que ya no Mueras eternamente Sino que puedas Vivir eternamente Con Dios Yo te quiero Invitar Que hoy Tú puedas Aceptar Ese regalo De este Cambio Que Dios Quiere darte Cierra tus ojos Conmigo un minuto Y yo quiero Que medites En las palabras Que hemos Mencionado Hoy Hoy puede ser El día Donde todo Cambia Para ti Si tú Hoy dices Yo quiero Eso en mi Vida Yo necesito Un cambio Yo necesito Que mi Nombre Sea cambiado Yo necesito Un corazón Nuevo Yo necesito El poder De Dios Yo quiero Ir al cielo Y yo quiero Que Dios Haga esta obra Hoy en mi vida Si tú quieres Esto yo quiero Orar por ti Pero antes De orar por ti Me gustaría saber Que tú lo deseas Si tú quieres Que yo oré Por ti Levanta tu mano Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito Yo necesito